9 de la noche, un minuto, un saludo rigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma, y Wicca, la escuela de la magia. Bienvenido todo el mundo al oráculo del fin de semana, una vez más aquí a esta hora. Como de costumbre, este es un programa de entretenimiento, es un programa únicamente para pasarla bien al filo del final de la semana, y mirando, atisbando un poquito en ese mundo oracular, lo que puede suceder durante los próximos días, bajo los auspicios. De una noche en que la luna se encuentra en la interfase entre su cuarto creciente y la noche de luna llena, que será de hoy en ocho días. Lo cual quiere decir que tendremos una semana bastante complicada por lo siguiente, la luna se aleja de la tierra, entonces produce una especie de succión, todo como que tiende a elevarse, la savia en los árboles, las mareas, el magma de la tierra. La propia, el propio sistema hídrico de la tierra tiende a subirse por la succión que ejerce la luna. Pero de igual forma, estos, estas de pleamares, bajamares, también van a actuar en el cerebro. Así que tenemos una semana donde nuestro estado emocional va a estar en aumento a pesar del otoño en el hemisferio norte, primavera en el hemisferio sur. La luna va a actuar sobre todos los seres humanos, vamos a tener mayor cantidad de líquido céfalo raquídeo, vamos a tener mayor cantidad de estímulo, vamos a estar más sensibles, probablemente irritables. Y bueno, una situación un poco compleja, sumando con la estación del otoño, que aumenta muchísimo las feromonas. Pues bien, y para muchísimas, pero muchísimas mujeres, tendremos un ciclo menstrual supremamente fuerte la semana entrante, con muchas sensaciones y bastante incómodo. La misma presión de la luna que ejerce sobre la tierra. Bien, recordemos rápidamente, el oráculo se basa en tres principios. El sino, son los eventos que ocurren sin que prime la voluntad humana. Desastres, terremotos, situaciones, que tienen que ver con la naturaleza, meteoritos, bueno, todo este tipo de cosas. Hado mágico, el hado es el hijo de las moiras. Y es el que se encarga de entrelazar los destinos, es el que se encarga de las tentaciones, es el que empuja a un ser humano. Para él no existe bien, no existe mal, no existe vida, no existe muerte. Entonces, el hado mágico actúa de forma misteriosa, y es el mensajero de la muerte también. Es el que se encarga de que usted se encuentre con la persona ideal para el resto de su vida, o que se encuentre con la persona problemática. Le produce la tentación, pero la libertad de elección es suya. Y tenemos el destino, amigo mío, nuestro destino, aquel que uno consulta con las brujas, las gitanas, las pitonizas, las clarividentes, los magos, los hechiceros. Siempre uno quiere saber cómo le va a ir, ¿no? Pues bien, en la vida del ser humano también hay sinos, pequeños sinos, que van marcando nuestro rumbo, nuestro destino, nuestra vida. Pero eso se lee en un sortilegio, la lectura de la suerte. ¿Cómo le va a ir en el futuro? Como usted quiera. A todo el mundo está predispuesto a que le vaya bien, solo que la gente comete equivocaciones en las decisiones que toma, no piensa, no medita, no analiza las consecuencias, y termina en un infierno. Una persona que tiene un buen empleo, un buen trabajo, donde progresa, donde le va bien, donde tiene oportunidades, de pronto por la tentación de helado mágico a través de una amiga, dice, no, yo renuncio y voy a montar mi negocio. Entonces, una decisión complicada. Ok, entonces ahí abre la puerta al sortilegio. Hay que mirar, ¿sabe del negocio que va a hacer? ¿Conoce? ¿O va simplemente a probar? ¿O va simplemente a mirar si le funciona? Esta chica renuncia, pensando que va a lograr un bienestar. Andando el tiempo, se da cuenta de una equivocación muy grande, transformó su destino. No es porque tenga mala suerte. A ella le iba bien en su trabajo, debió continuar con lo que le está produciendo bienestar. Tomó la decisión, hizo su carta de renuncia, eligió renunciar, fue su decisión. Entonces va a asumir las consecuencias de la quiebra, del problema que va a tener, del fracaso de su negocio, de la inestabilidad y de ahí en adelante de toda esa cantidad de cosas que viene. Amigo mío, el destino, uno lo hace. Y uno lo hace cuando debe pensar muy bien con quién se involucra, en qué se involucra y qué decisiones toma. Cuando usted toma una decisión entre el sí y el no, se abre la puerta a un nuevo destino. Es allí donde la suerte se va a leer a través de un sortilegio. Lo que hacemos en este programa, en los signos e intersignos, es mirar cómo influye la luna sobre nuestras decisiones. Por ejemplo, la semana entrante es una semana donde vamos a estar muy airados, donde vamos a tener un nivel de energía mental muy alto y probablemente tomemos decisiones por cosas impulsivas. Y si se toman decisiones impulsivamente, pues vamos a tener que afrontar las consecuencias. Es mejor un poquito de calma, un poquito de sabiduría, un poquito de contexto y analizar las cosas con cuidado antes de actuar. Siempre uno debe pensar en las consecuencias a largo plazo de los actos. Bien, con esto en claro, comencemos con lo siguiente. Se sigue presentando una cantidad de situaciones bastante complicadas en el mundo. Hay algunas señales del espacio que nos indican que estamos cercanos a algún tipo de encuentro, algún tipo de presencia, bien sea algún exoplaneta, bien sea algún tipo de asteroide gigante. Por eso están llegando muchos asteroides a la Tierra o pasando muy cerca. Algo viene detrás de ellos. Hoy se presentó una situación curiosa con el Sol, tal como lo habíamos comentado en algunas ocasiones. La parte norte del Sol, el polo norte del Sol, se oscureció completamente. Parece que dejó de producir algún tipo de corona de energía. Algo curioso, vamos a esperar las noticias. Pero hay que estar pendientes del Sol, hay que estar pendientes del cielo. Este tipo de tonalidades que están apareciendo, colores morados, violetas, cercanos al verde también. Una cantidad de auroras boreales espectacularmente hermosas. Gracias a Adriana Anciaror por las imágenes que comparte en Radio Kronos. Hermosísimas, pero también presagios muy complicados de que estamos recibiendo una cantidad de radiación del Sol. Algo está pasando con el Astro Rey. Queremos estar atentos con ello. Comencemos con el mundo. Comencemos, entremos al oráculo. Y como de costumbre, vámonos con el clima rápidamente. El clima está bastante complicado. Está el huracán Dorian, que está llegando hacia el norte, este, al noreste de los Estados Unidos. Que posiblemente llegue en este fin de semana, la semana entrante y ya se ha fortalecido una vez más. Esto está generando muchísima situación de pánico. Y tal como lo dijimos en el oráculo, que no solamente era el huracán Dorian, sino tendríamos muchísimos tornados y las famosas tormentas en el centro de Estados Unidos, como ocurrió. Se forma otro huracán, que puede ser peor que Dorian, el huracán Gabriel, en el Atlántico, en el centro del Atlántico. Se forma exactamente donde tembló la semana pasada, en el centro del Atlántico. Hay unas energías bien raras. Por el otro lado del mundo, en la parte del Pacífico, está el huracán o el tifón Aconi, Faxai y Linglich, quien está llegando en este momento a las costas de China. Situación complicadísima, muy pero muy complicada. Amigo mío, muy temprano, pero muy, muy temprano en el año, vamos a tener nevadas sobre Nepal. Vamos a tener una serie de nevadas que van a estar llegando allá en Bután, al sur de China. Todo el sur de China va a ser, y el borde que hay entre China e India, va a ser noticia durante los próximos días de la cantidad de nieve que está cayendo allí, con posibilidades de avalanchas de nieve con alguna situación. Nepal vuelve a ser noticia. Y todo el norte de la India, con un clima catastrófico, que comience a nevar en pleno inicio de septiembre, este no es más que un presagio de lo que va a llegar de este profundo invierno al cual vamos a ingresar a finales de este año. Por el otro lado pasa algo muy extraño. Tenemos una cantidad de temperaturas que se han quedado, como el huracán Dorian, sostenidas, quietas. Y vamos a tener un aumento de temperaturas en algunos lugares del mundo. Una especie de oleada a los, el final ya del verano, pero con cielos despejados por los vientos y la percepción de fuertes temperaturas va a aumentar. Simultáneamente se presenta este cambio en todo lo que es la zona tórnida. El invierno que venía del sur, el verano que desciende del norte, se va a producir un choque térmico, que es lo que hace que se produzcan los huracanes, los ciclones, los tifones, los tornados. Y vamos a empezar a tener temperaturas muy elevadas en Buenos Aires, en Argentina, en Australia, en Indonesia, en todo este sector del sur del mundo y el centro del mundo. Pero el norte del mundo es como si alguien hubiese colocado un refrigerador. Van a empezar a bajarse las temperaturas de forma muy violenta. Así que desde el centro de los Estados Unidos hacia el norte vamos a tener muy bajas temperaturas, bajas temperaturas en España, bajas temperaturas en Italia, bajas temperaturas en Rusia, muy temprano en el año. Vamos a tener el comienzo ya de los vientos de invierno. Y va a ser un invierno bien, bien tenaz. Sigue la situación muy complicada para algunos países del mundo. Sigue una situación caótica en cuanto con el clima. Mire, dice el oráculo que la semana entrante, el lugar de la Amazonía, que fue purificado por el fuego, bien haya sido algo natural o bien se haya sido creado, dentro de muy pocos días vamos a empezar a ver la noticia de cómo este lugar va a estar totalmente anegado, totalmente lleno de lluvia. Eso es muy bueno, porque la Amazonía va a reverdecer hacia la primavera del año entrante. Sí, los humanos lo dejan. Pero vamos a tener fuertísimas tormentas al norte de Bolivia, sur de Brasil. Vamos a tener fuertes tormentas también sobre Venezuela. En el oriente colombiano tendremos noticias de las tormentas del oriente colombiano, de muchísimas lluvias, vientos huracanados, fuertes ventiscas sobre la sabana de Bogotá. En Colombia y todo el norte de Sudamérica, supremamente va a ser muy fuerte la acumulación de energía. Igual para el norte de Argentina, centro de Argentina, parte de Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Estarán también con unos cambios impresionantes de clima. Centroamérica, Panamá, también con lluvias, fuertes tormentas para Honduras, para Nicaragua, fuertes tormentas para el Caribe, fuera del huracán Gabriel, que también está ingresando, comenzando a formarse. Y por el lado del Pacífico está el huracán, el Tifón Juliet, que va a impactar contra el Golfo de California, o un poquito más hacia el noroeste de los Estados Unidos. Y a Connie, que también está en dirección a los Estados Unidos. Esto es sobre el océano Pacífico. Comienza la temporada cruel en los Estados Unidos. Comienza una temporada de fuertes lluvias, fuertes tormentas en diferentes sectores, entre ellos Utah, Colorado, Wyoming, sur de Wyoming, al norte de Arizona, Nuevo México hacia el norte, Nuevo México casi en Kansas. Tendremos en Pensilvania. También muy, muy, muy mal clima. Todo Canadá estará cruzando bajas temperaturas. En el centro de Alaska se va a empezar a complicar esta situación. Canadá con muchísimas temperaturas, muy, pero muy pésimas. Estados Unidos al norte, en Montana también, Idaho, estará con algunas situaciones de tormentas, ventiscas, fuertes lluvias. Se va a dar la temperatura sustancialmente. Atención para todos mis amigos cerca de New York. Hay que tener muchísima precaución si el huracán Dorian, que ya está transitando hacia el frente de Carolina del Norte, y puede llegar a ascender por Virginia, Pennsylvania, New Jersey, y descargar allí muchísima, muchísima lluvia, o llegar directamente a la ciudad de New York. Hay que tener muchísimo cuidado con ello. Así que para Estados Unidos la situación se puede complicar, por un lado en la costa este con Dorian, y también en la costa oeste al otro extremo con el huracán Juliet, que puede llegar a impactar contra el Golfo de California y todo este sector de Arizona. Hay que estar atentos con ello. Europa con muchísimo frío, un norte de Italia, fuertes lluvias, fuertes ventiscas, una sombra gigantesca sobre Londres, sobre el Reino Unido, allá a la Gran Bretaña, fuertes lluvias en la India, pero fuertes lluvias violentísimas. Allí no para esta situación caótica y complicada. Y de igual forma para todo lo que tiene que ver en Indonesia, en Malasia, en Nueva Guinea, que será noticia en los próximos días, en las islas Solomón, Taiwán y sur de Japón. La situación va a estar también muy, pero muy complicada con el clima. Subiendo con lo anterior, vamos a tener fuertísimas tormentas. Todo el sector, todo, todo, todo el sector que va desde África, pasando por el borde de Arabia, Arabia Saudita, el Túnez, India, todo lo que es Malasia, todo lo que es el borde de China, todo lo que tiene que ver con el sur de Japón, vamos a tener esta semana una situación complicadísima. Se van a romper los cielos, fuertísimas tormentas, situación supremamente inestable en este lugar del mundo. Centro de África con algunas tormentas, algunas lluvias no tan intensas, pero sí se va a complicar, y esto va para toda la gente latinoamericana. La situación del norte, el norte de Sudamérica, hay que estar atentos en Colombia, Venezuela, Surinam, el parte de Ecuador, parte del Perú, todo sobre Bolivia, donde se produjo el incendio del Amazonas, toda esta parte, todo esto que forma este pedacito del nororiente de Sudamérica, vamos a tener unas tormentas violentísimas, y en Colombia, por favor, que en Colombia la gente debe prepararse para fuertes vientos, fuertes tornados, fuertes ventiscas, granizadas, y una inestabilidad climática total. Todas las islas caribeñas estarán acusando lo mismo. Tendremos fuertísimas tormentas sobre México, que no van a pasar en todo Centroamérica, vamos a tener una cantidad increíble de lluvias, y vamos a tener una cantidad impresionante de alteración de la presión barométrica, y esto va a generar, y ojalá el oráculo esté equivocado, que puede pasar alguna serie, serie, no uno, sino serie, de situaciones aéreas muy complicadas sobre este sector del mundo. Un llamado para mis amigos en la Florida, todo lo que es la Florida, ya pasó el huracán Dorian, está lejísimos, pero hay un problema de una baja presión, se va a producir fuertísimas tormentas en la Florida, al sur de la Florida, y la situación se puede llegar a complicar, que no es el huracán, pero sí puede ser una situación complicadísima, complicadísima, con tormentas, mareas altas, generadas por la luna, va a ser algo bien interesante. Fuera de eso, al Kansas, Missouri, Kansas también, Tennessee, todo este pedacito, del sur centro-oeste, de los Estados Unidos, pues tendrá también, ahí sobre la Florida, situación complicadísima, pero muy, pero muy complicada, con fuertísimos cambios de clima y tormentas, hay que estar atentos con ello, si el huracán no pasó por allí, parece que la naturaleza, va a estar, cobrando su factura. Sur de Italia, todo lo que tiene que ver con el sur de Italia, vamos a tener todo esto en las Islas Griegas, al sur de España, también una pésima, va a estar muy complicado el clima, durante este inicio de luna llena. Simultáneamente con lo anterior, simultáneamente, pues tenemos una serie de problemas, amigo mío, con las fallas tectónicas y los volcanes, vamos a tener otra secuencia, como la luna se aleja, produce una especie de succión, el magma sube, estamos cercanos a otro terremoto 7.6, 7.7, se acumula mucha energía en la tierra, que se va a liberar, infortunadamente, con algún desastre, con algún terremoto, que puede ser sobre el Mediterráneo, allá cerca de Italia, o sobre Sudamérica, hay que estar atentos, en Colombia, ya lo he dicho varias veces, hay sombras al sur de Colombia, en el norte de Ecuador, en el norte de Perú, donde puede llegar a producirse, algún tipo de evento telúrico, igual atención a México, la situación se le puede complicar, a los mexicanos, con otro terremoto, igual para California, donde hay acumulación, y vamos a tener noticias de Yellowstone, siguen allí las sombras, sobre Yellowstone, hay más de seis volcanes, en este momento, a punto, de hacer erupción, uno de ellos es el Zangai, en el Ecuador, el otro tenemos, el volcán Popocatepel, la situación complicada, el Salvador también, que acumula muchísimos gases, y acumula muchísima energía, estos volcanes, de igual forma, tenemos en África, allá en la puntita de África, el Erta, el volcán Erta, que puede también, en cualquier momento, dar una sorpresa, se acumula mucha energía, en el Etna, allá al sur de Italia, donde puede llegar, un movimiento terrúrico fuerte, y erupción volcánica, simultáneamente, y amigo mío, todo lo que tiene que ver, con Indonesia, Indonesia va a estar, para dar que hablar, esta semana, situaciones complicadísimas, con el clima, con los movimientos terrúricos, vamos a tener señales, en la luna, muy marcadas, esta es información, no del oráculo, es información, de mis amigos, de allá arriba, tendremos alguna serie, de situaciones, de algo que tiene que ver, con la luna, una situación curiosa, se va a presentar allí, avistamiento, del fenómeno ovni, durante estos próximos días, tendremos en el mundo, una nave gigantesca, probablemente sobre Moscú, en Rusia, o cerca de China, dicen ellos, pero realmente, que pasa en el mundo, situación complicadísima, en Argentina, la gente no se, como se está aguantando, en Argentina, la pésima política, pues está llevando, a este país, a un caos completo,